Comienza el tiempo de la cuaresma, un tiempo para comenzar de nuevo, un tiempo para retornar a Dios, un tiempo fuerte de nuestra iglesia que nos invita a la conversión, a la escucha de la palabra y al encuentro con nuestros hermanos. Comienza con el miércoles de la ceniza. ¿Qué significado tiene este miércoles de la ceniza? Recibimos la ceniza en nuestra frente como signo de la renuncia al pecado para poder acercarnos a Dios, como signo de conversión, de disposición de nuestro corazón para que el Señor nos permita caminar en su nombre. Es un gesto, es un símbolo principalmente de la renuncia al pecado y principalmente de nuestra disposición a caminar por la vía de la conversión. Para que durante estos 40 días nosotros logremos acercarnos al amor y a la misericordia de Dios, El Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma 2017 nos propone un camino especial, un camino y dos elementos. El primero, la palabra de Dios, como un don para todos nosotros, para que encontremos en la palabra de Dios la oportunidad de crecer espiritualmente, de encontrarnos con su amor y con su misericordia. Y el segundo elemento en este mismo camino, el prójimo, para que hagamos el bien a nuestros hermanos, para que amemos a nuestros hermanos, para que practiquemos las obras de la misericordia. La palabra, un don, el otro, un don. Nuestros hermanos son un don y a través de la palabra debemos vivir esta cuaresma. Al recibir hoy la señal de la ceniza, este símbolo de conversión, pidamos a Dios que nos ayude a vivir especialmente este tiempo fuerte, con oración, con el ayuno y con la caridad. Gracias. Gracias.